¡Avá, vá, vá! Una costosa propaganda oficial posicionaba un supuesto triunfo de la democracia y una creativa campaña mostró a una niña emulando el renacer de un país. La Megan nació a las seis de la tarde. No obstante, a esta campaña se acompañó una estrategia judicial paralela sin precedentes en la historia. En enero del 2011 llegó el anuncio. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. La intención se concretó en las urnas y coincidentemente la justicia comenzó a operar en favor del Ejecutivo. Los procesados por el 30S entraron en un callejón sin salida. El poder consiguió imputar opositores y logró sentencias imposibles, como el caso del condenado por aplaudir. Lo cual hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación de los otros. No fue el único. A Eduardo Muñoz se le acabó más de una década de carrera policial tras casi cinco años de encierro. Fue sentenciado a 12 años de cárcel por tentativa de magnicidio y ahora se benefició de la prelibertad. Asegura que lo condenaron por aparecer en una foto. Gustavo Benítez, fiscal, me dice, cabo, lo siento, son disposiciones, esto viene de arriba. Y cuenta que el fiscal que lo acusó no tuvo empacho en hacerle varias ofertas a cambio de beneficios. Tal vez serían unos cinco minutos que reaccionamos de la sentencia que nos dieron, me llamó y ya me ofreció y a mí, a mis compañeros, el indulto. El 30S le dejó sin carrera, su matrimonio acabó y aún sin empleo debe presentarse periódicamente en la cárcel. Junto con Eduardo, Luis Guanotasi cuenta una historia similar de lucha desigual contra el poder. La misma sentencia por el mismo delito. También con prelibertad, Luis no estaba armado ni con uniforme, pero aparece en el lugar. Estoy a una distancia aproximada de unos 300 metros del hospital. Me acusa el señor Gustavo Benítez, que yo me encontraba en un lugar específico, esperando a la presa. Casi 20 años de carrera policial y una vida familiar se fueron al piso. Bastaba que su nombre apareciera en los enlaces ciudadanos y la justicia le aplicó el peso. Si seguiría el señor Rafael Correa, yo no estaría libre, seguiría detenido. En la lista de los sentenciados por tentativa de magnicidio están además de Eduardo y Luis, Paul Getacama, Giovanni Lazo y Marcelo Bonifaz. Este último fue sentenciado por supuestamente haber gritado que disparen al presidente. Se ha negado a recibir un indulto y su caso es emblemático dentro del colectivo víctimas del 30S. Pues según alega, ni siquiera estuvo en el lugar de la balacera. Y como gran cantidad de procesos, tuvo su origen en el informe de la comisión del 30S. Esta comisión manda los videos, los sentenciaron. El policía Bonifaz, él no estaba en el lugar de los hechos. No conste en ningún video, no existe una foto. Según este colectivo, son cientos de personas que desde ese 30 de septiembre del 2010, buscan justicia donde un gobierno encontró una tarima. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Gracias por ver el video.